La bebé está preparada, me llama para que la busque y ya está revelada. Y el G1 la tiene cansada, que la J&G Wagon tiene tres a mi amada. El otro de Meshback, si te sienten efectivo, si entiendes más fast fast. Lebuto en el Backpack, está en Argentina, dice, oh si tú eres un crack. Me falta el aire, la disco está repleta, la luz que ciega viene de mi roleta. Los enemigos no pueden conmigo, quieren bajarme de aquí, pero estrellas sigo. Para la familia la calita en efectivo, como Montana siento que este mundo mío es el Chory. Dime si le llamas al party, me dicen que soy sube igualdad. Sube una foto al Chory. Falta el aire, la disco está repleta, la luz que ciega viene de mi roleta. Como Jumpy cambia el ritmo, la combi es de 10.000, pero de lunes a domingo. La combi está aquí de absoluto, ni viro los estingo. Yo soy un peo, pero es que la plata me hace linda, anda en el limbo. El contable ya es mi pana, estamos facturando un millón todas las semanas. Me falta el aire, la disco está repleta, la luz que ciega viene de mi roleta. La vida está preparada, me llama pa' que la busque y está revelada. Que el juego la tiene cansada, que la chica y la chica y el wagon siempre tiene tres amigas más. Roll, roll, smash, bar, siempre se sienten efectivo, siempre andamos fast fast. La vida está preparada, la bebida está preparada, la bebida está preparada. Osuna, estoy very 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 baby, la bebida está preparada.